Desde este viernes 11 de febrero, los niños andaluces podrán jugar en el patio del colegio libres de mascarillas. Salud publicó ayer una instrucción que modifica el protocolo sobre el uso del cubrebocas en los centros educativos, de tal forma que pone fin a su obligatoriedad en espacios al aire libre. La eliminación de mascarillas en recreos también se aplica en clases de educación física, si la enseñanza se imparte en exteriores. En Andalucía, por tanto, según las instrucciones de la Consejería de Salud, el uso de la mascarilla en los colegios será obligatorio en espacios cerrados para todo el personal del centro o servicio educativo, así como para todo el alumnado a partir de primero de primaria, con independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal o la pertenencia a un grupo de convivencia estable, sin perjuicio de las exenciones previstas en el ordenamiento jurídico, según ha informado la Junta en un comunicado. Además, el uso de la mascarilla será obligatorio en el transporte escolar colectivo a partir de seis años y recomendable de tres a cinco años. En espacios al aire libre, por su parte, el uso de la mascarilla no será obligatorio desde este viernes, exceptuando aquellos casos específicos en los que se organizen eventos multitudinarios, en los que será obligatoria cuando los asistentes estén de pie o si están sentados y no pueden mantener una distancia de seguridad de al menos un metro y medio. En consecuencia, no será obligatorio el uso de la mascarilla ni en las entradas y salidas ni en los patios de recreo cuando sean al aire libre. La buena evolución de la sexta ola de la pandemia, cuyos datos caen hace semanas, y la amplia cobertura vacunal de la población han hecho posible esta relajación de las medidas contra el COVID-19 en Andalucía.